Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tu pedo es provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro, seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ir Y vas y ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sientes Y es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro a tu río todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? ¿Hasta cuándo siempre con lo mismo? Le estoy enseñando Le estás enseñando Le estás enseñando, sí Tú el secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que seas sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Me están dando ganas de sentirme bien Pero para eso necesito un beso de mi ex Mi ex, mi ex De esa persona que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas la empiezo a extrañar Tal vez no te importe pero es mi reporte y también la verdad Quisiera buscarla y pedirle perdón Yo no digo nada que no me lo ordene el corazón Y te contaré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Y ya ves Te encontré Te encontré Y para beberme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar para no volver Necesito a alguien que me haga feliz Como mi ex Como mi ex Como mi ex Jamás te di besos con ojos cerrados Y quiero advertirte que tu ausencia me hacen Los mandados Y te encontraré Para darle valor a mi pasado Hoy comprendo que nunca te debí haber escuchado Y ya ves Y ya ves Te gusta prometer y no cumplir Un día entre en tu vida y hoy me tengo que salir Y te encontriré Para saber que no disfruto la experiencia De darle un beso en la boca A una persona sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Si los valorara Si los valorara Pero dijiste Pero dijiste Que tú veías Esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que eres solo un juego De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Para alguien sincera Que si le importara Para otra persona Y si me valorara Para otra persona Y si me valorara Oye Hey Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Que sentí por vos Y así alejado Todo el amor Y así alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Tengo con mi soledad Y mi corazón gritando Y mi corazón gritando Sálvame Quiero poder verte 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 y volver a ser feliz Todo está dicho en mi corazón, que hoy está quebrado Fue por el amor que se fue de aquí Y solo me ha dejado, sé que pasará, pronto pasará Y estaré a salvo, y no sentiré esta soledad Que me está matando Sálvame, que no quiero estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Sálvame, que no estar así Quiero poder verte y volver a ser feliz Pero que creo que vamos a hacer Sálvame Quiero poder verte y volver a ser feliz Quiero poder verte y volver a ser feliz Y verlo Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Fue resultar o falsas, te dictas sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero cuédate todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien yo no merecía Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieras Que vas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien yo no lo merecía Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Me vas a extrañar, ya pasó lo que quieras Que ibas a buscarme y vas a llorar Porque tu amiga más supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor yo tengo una maestría Pero fue un error entregar mi corazón Pero fue un error entregar mi corazón A quien yo no lo merecía Oye 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 Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesarle a todo lo entusiasmado Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Si te perdiera un día Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Te puedo guiar y después me entrego Necesito a ver las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loco ya por ti Que tanto quiero de perderte a tu tardes Necesito a hacer que Dios te amas Me separarte de mi vida Esta locura es decir que no te quiero Es quitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir viviendo Y no puedo engañar Y con eso No sé qué queremos Ya no puedo imaginar que al parecer de mí Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Son mis amores Son mis amores los que me alejan Son mis amores los que me alejan Y no puedo imaginar que al parecer de mí Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Yo no puedo imaginar que al parecer de mí Son mis amores los que me alejan 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 Lo siento es que te quiero más que a mí ¿Por dónde empezar este reclamo? Con este reclamo a petición Hay mucho que pedir Y poco a mi favor No vuelvo a molestarte Juro esta es la última vez Que sepas tú de mí Ya no puedo estar así Me envuesto de mi parte Conseguir un nuevo amor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte No dime mi verte Dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que esto no duela más Me he puesto a analizar ¿Será que me gusta el dolor? ¿Por qué yo sigo aquí Esperando más de ti? Si soy yo quien debo de estar feliz Porque acabo esta pesadilla no Que me intranquiliza amor He tratado de olvidar con otra boca tu sabor Pero no logro olvidarte Ya no puedo arrancarte No dime mi verte Dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Estoy desesperado Ya no sé cómo olvidarte Ayúdame a borrarte Y que esto no duela más Yo solo vivo de recuerdo Sin poderme darme todo por completo A quien sabe cómo amar Es mi amor Es mi amor Es mi amor Es mi amor Pero sigo aquí Mi amor Por favor dame la espalda Por favor dame la espalda Yo solo vivo de recuerdo de tu amor No puedo sacarte de mi corazón Y de mi mente no puedo borrarte Y ahora te pido Y ahora te pido que me ayudes a olvidarte No dime mi verte Dime que me aleje Y que no te importa nada Por favor dame la espalda Que soy todo menos fuerte Porque tu amor fue diferente Tendré que sacarte del corazón Porque me está matando este dolor Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ahora te pido que me ayudes a olvidarte La verdad no te olvidé Y aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Todo un lápiz abraté A ignorar como no limpias Más a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar No sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazado Que fuimos un día Que agonía Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Toda la vida Traté A ignorar como no limpias Más a verme conformado Más a verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Ha sido absurda agonía Perdón si no te suple amar Yo sé Yo sé que merecías más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez Solamente me queda abrazado Que fuimos un día Que agonía Perdón si no te suple amar Perdón si no te suple amar Que agonía O bien Tú hubieras más Amores como el tú Yo sé Solo se vive una vez solamente me queda abrazado Que fuimos un día ¡Qué agonía! Que agonía Gracias, gracias, gracias Está claro que ahora sí te vas a ir Está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero subir un par de veces tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida De una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Ni pedir que me quieras porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Que un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces Oye Y por ser tan mala Me quedará solita Pero ¿por qué no? ¿qué vamos a hacer? Cuando yo te besaba Cuando yo te besaba Como nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo mereces Y para mi mala suerte Y para mi mala suerte me está volviendo perderte Es mejor que mi mala suerte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desaparece Y un amor como el mío te lo juro en esta vida No te llegará dos veces No te llegará dos veces ¿Oye? Pero ¿qué es lo que hago así? Viegreña Te viste agua pa' ahí Ray, sígueme ahí, sígueme ahí Ok Tópemela a ella Sí, a ella la que está sola ahí A ti Ok Tú me dijiste a mí Que tú tenías otro amor Entonces ¿Qué tú haces aquí? Dime Adelante Proseguiré mi camino Evitando Fracasar Con otro amor Olvidando Todo lo sucedido Perdonando Toda Todo Sin rincón No te guardo rincón Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidar Olvidar Olvidarnos tú y yo Será Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Ya que tienes Ya que tienes Otro amor El amor El amor No pudo ser posible Que penetrará Que penetrará en ti Y mi ansiedad Y mi ansiedad No te guarde No te guardo rincón Y mi ansiedad Y mi ansiedad Ya que tienes Te deseo O en el suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Quedarme a tu lado No me dio Buen resultado Siento decirte Que al final Eso no ha funcionado Puedes darte cuenta Quien perdió Más de la cuenta Fuiste tú Te quedas sin amor Si es que sientes Su ausencia Y es que mi corazón Para tanta desilusión Él no fue diseñado Si esto fue un juego Te diste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y olvidarte Y olvidarte Pero que qué es lo que vamos a hacer Si esto fue un juego Si esto fue un juego Debiste por lo menos Regalarme un corazón De acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y olvidarte Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti Gracias a ti A toda tu maldad Tu ilusión Reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte reír Buscando mil maneras Pa' no ser de nuevo Sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele Cada que me acuerdo De tus besos Me duele Porque el tiempo va de ir Viva sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto El corazón Ese día Me borraste El corazón Y si pudieras Hacer algo diferente Lo habré hecho Todo diferente Pero yo teníamos Un propósito Nada de eso Fue a propósito No es secreto Perdóname Por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime Si me echaste menos Tan solo un botín Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname Por no mostrarte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime Dime si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber Si te duele Lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasará Los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos Te lo extraño Y eso sí va a ser Medaño Cuando sea otro El que te canta El cumpleaños Pero no te culpo Así que vas a rehacer Tu vida Lo único que quiero Que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si a tu mente Aún sientes lo mismo Y si no quiere decir Que nos perdimos Pero yo sé que adentro Tu río todavía Sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro Se te muere el corazón Una vez Dime que no A ver Dime que no Así era que te quería ver Dime Pero mi amor ¿Cómo que mi amor? Yo le estoy enseñando Hasta cuando siempre con lo mismo Le estoy enseñando Le estás enseñando Sí No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí ¿Por qué yo? ¿Por qué voy a respirar? Sin ti Me están dando ganas De sentirme bien Pero para eso Necesito un beso De mi ex De esa persona Que dejé por ti Y no estás soñando Estoy confirmando Que me arrepentí Estás en problemas La empiezo a extrañar Tal vez no te importe Pero es mi reporte Y también la verdad Quisiera buscarla Y pedirle perdón Yo no digo nada Que no me lo ordene El corazón Y te contiré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta Prometer Y no cumplir Un vientre en tu vida Y hoy me tengo Que salir Y te contiré Y te contiré Para saber que no disfruto La experiencia De darle un beso En la boca A una persona Sin esencia Te encontré Para perderme de alguien Mejor que tú Te voy a dejar Para no volver Necesito a alguien Que me haga feliz Como mi ex Jamás te di besos Con ojos cerrados Y quiero advertirte Que tu ausencia Me hacen Los mandados Y te contiré Para darle valor A mi pasado Hoy comprendo Que nunca te debí Haber escuchado Y ya ves Te gusta Prometer Y no cumplir Un vientre en tu vida Y hoy me tengo Que salir Y te contiré Para saber Que no disfruto La experiencia De darle un beso En la boca A una persona Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Sin esencia Como tú Como tú Sin esencia Me hubieras dicho Que no tenías Ganas De enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor Buscarías En otra parte Ya ves Pero dijiste Que tú Veías Esta vida Conmigo Y como yo Si me miraba Contigo Sin darme cuenta En tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías Jugar Que esto Solo Era una aventura No era una aventura Más Me hubiera Venido Y no hubiera Entregado Todo De mi parte Y ahora Y ahora Que lo entiendo Es demasiado Tarde Ya me Lastimaste Si hubieras Sabido Que querías Jugar Que era Solo Objeto De tu intimidad Que hubiera Guardado Los mejores Besos Esos Que te daba Para Bien Sincera Que si Le importaran Para Otra Persona Si Los Valorara Pero Pero dijiste Que tu Veías Esta Vida Conmigo Y como Yo Si Me Miraba Contigo Sin Darme Cuenta En tus Palabras Creí Y así Caí Si hubiera Sabido Que Querías Jugar Que esto Solo Era Una Aventura Más Me hubiera Venido Y no Hubiera Entregado Todo De mi Parte Y ahora Que lo Entiendo Es Demasiado Tarde Ya Me Last Y Más De Si hubiera Sabido Que Querías Jugar Que Eres Solo Un Juego De Tu Intimidad Me hubiera Guardado Los Mejores Besos Esos Que Te Daba Para Alguien Sincera Que Si Si Le Importaran Para Otra Persona Si Me Valorara Para Otra Persona Si Me Valorara Oye Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Todo el amor Que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor Él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó Se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro Con mi soledad Y mi corazón Gritando Sálvame De no estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Sálvame Quiero poder verte Pero quiero estar Así Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Todos te han dicho En mi corazón En mi corazón Que hoy está Quebrado Quiero poder verte Quiero poder verte Y no sentiré Y no sentiré Y no sentiré Esta soledad Que me está matando Sálvame Sálvame Quiero poder Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero poder verte Pero que creo que vamos a hacer Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Y volver a ser feliz Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un ojo y no te diste cuenta Fue resultar o falsas, te dictas sus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban La que sirvió rogarte para que te quedaras Pero fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar Ya pasó lo que quieres que vas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a extrañar Me vas a extrañar Un tiempo que tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie se abraza de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero ya que es lo que vamos a hacer Me vas a extrañar Me pasó lo que quieres que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Oye Me vas a extrañar Me pasó lo que quieres que ibas a buscarme Y vas a llorar porque tu amiga más supiste valorarme Yo sé que nadie te hará lo que yo te hacía Porque en esas cositas del amor Yo tengo una maestría Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Oye Oye